Si fuera más guapa y un poco más lista Si fuera especial, si fuera de revista Tendría el valor de cruzar el vagón Y preguntarte quién eres Te sientas enfrente y ni te imaginas Que llevo por ti mi falda más bonita Y al verte lanzar humos de sol cristal Se inunda mis pupilas Y de pronto me miras, te miro y suspiras Yo cierro los ojos, no apartas la vista Apenas respiro, me hago pequeñita Y me pongo a temblar Y así pasan los días De lunes a viernes Como las colondrinas del poema de Becker De estación, estación Enfrente tú y yo Va y viene el silencio Y de pronto me miras Te miro y suspiras Yo cierro los ojos, no apartas la vista Apenas respiro Y me hago pequeñita Y me pongo a temblar Y entonces ocurre Despierta mis labios Pronuncian tu nombre Tardamudeando Supongo que piensas Que chica más tonta Y me pongo a temblar Y me pongo a temblar Y me pongo a temblar Pero el tiempo se para Y te acercas diciendo Yo no te conozco Y ya te echaba de menos Cada mañana Rechazo el directo Y elijo este tren Y elijo este tren Y ya estamos llegando Mi vida ha cambiado Un día especial Ese once de marzo Me tomas la mano Llegamos a un túnel Que apaga la luz Te encuentro la cara Gracias a mis manos Me vuelvo valiente Y te beso en los labios Dices que me quieres Y yo te regalo El último soplo De mi corazón Este es un amor a primera vista Los amores así nunca se olvidan Bianca Zafiro Con Adonai Records Un difícil sentimiento Y una esperanza de amor Y de pronto me miras Te miro y suspiras Yo cierro los ojos Tú apartas la vista Apenas respiro Me hago pequeñita Y me pongo a temblar No pongo a temblar Y así pasan los días